La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad El lunes 3 de diciembre asumirá el cargo como director de la dependencia mediante un decreto de Andrés Manuel López Obrador. Taiba 2 también indicó durante la presentación del olor de las magnolias la libertad la bicicleta, que va con ley de amnistía propuesta por el presidente electo. Puedes leer, AMLO se pasea con Silvio Rodríguez y Miguel Ángel Revilla por Palenque vamos por la amnistía El presidente electo ya dio instrucciones a Cegó para que prepare la ley de amnistía para presos políticos, con la cual maestros y campesinos encarcelados por razones de luchadores sociales podrían salir libres, sostuvo Taimbo II ¡Suscríbete al canal!